cuando salen de Egipto les cuento un cuentito simpático chiquito chiste, un pequeño chiste para empezar por favor un matrimonio judío gana la lotería tac, ahí se cayó cuando ganó la lotería un matrimonio judío gana la lotería en Estados Unidos 60 millones de dólares compran una enorme y hermosa mansión en Palm Beach y deciden que deben tener un verdadero mayordomo inglés se van a Londres contratan al mejor mayordomo que entrevistan y se lo llevan a Florida una mañana se disponen a salir y le dicen a James el mayordomo ponga la mesa para cuatro que hemos invitado a los Cohen a cenar a los Cohen, así que ponga para cuatro sale de compras a regresar ven la mesa puesta para 10 personas desconcertada la mujer llama a James este se va a perder aparece si madame por qué puso usted la mesa para 10 si es específicamente le dije que éramos cuatro James contesta es que llamó a la señora Cohen y dijo que venía con los bagels los knishes y los pretzels pensó que son apellidos los bagels son todo tipo de comidas oídio está bien hacen así pero el mayordomo inglés lo entendió dice los Cohen vienen con los bagels otro matrimonio ¿entienden? con los knishes eso que era los knishes era otro matrimonio pero no son los knishes de papa es un chiste bueno para mí todo vamos a seguimos es un chiste chiste judío chiste judío seguimos entonces estamos viendo las características de Amistrael antes de salir de Egipto llegamos a eh último del CT 30 ¿tienen? último de la página 30 bueno seguimos viendo las características de Amistrael dice así otro detalle que podemos entrever es que no se trata de un pueblo salvaje ni violento ¿cuál es la prueba de que no es un pueblo salvaje? presta atención ¿se acuerdan? en esta pera allá le dice paró le dicen a paró que nos queremos ir ¿qué hace paró? ah son muy vagos ahora empiezan a quejarse tienen tiempo para pensar no le voy a dar más paja y todo para hacer el ladrillo para la construcción ahora hagan todo ustedes y habían unos capataces judíos que tenían que lograr que los judíos hagan tanta cantidad por día miren lo que pasó sus capataces reciben los latigazos a causa de que el pueblo no hace el trabajo no obstante ellos no se desquitan con el pueblo o los obligan a hacer más de la cuenta ¿qué vemos? que los capataces judíos recibieron el castigo y les dicen ¡eh! hagan ustedes su trabajo miren lo que nos está pasando ¿no? defendieron al pueblo eso es algo lindo ¿no? ves que el pueblo es un pueblo unido e inclusive los que están por encima también defienden a los que están por debajo muy bien no se sobreentiende eso a lo mejor el que está por encima obligaría al otro para no recibir su él no quiere recibir los latigazos a él ¿no? aun cuando el faraón se niega a aliviarles el yugo y presiona a los capataces haciendo que reciba muchos castigos por ellos aun así después ¿eh? no son violentos con Moshe ¿cómo termina la pera ya? lo esperan a Moshe y Moshe sale ¿no? dice para eso nos dijiste para eso mirá ahora está todo peor se quejan se quejan sí pero no son violentos está bien podrían ser violentos como ya ahora ven no son violentos se quejan porque están sufriendo sino solo de palabra ¿entendieron? veo que no hay violencia en Amisrael solamente vimos uno que le levantó la mano a otro ¿se acuerda? que era excepción a la regla no existe eso en Israel y por eso lo llamó malvado luego cuando dice que no escuchan a Moshe después dice que no lo escucharon a Moshe ah no lo escucharon ¿qué ves en Amisrael? dice en nombre de Dios no es que dejaron de creer en Dios sino que no escucharon a Moshe a causa de la pesadez del trabajo ¿qué ves en eso? cansados sí no es que no quieren escuchar que no quieren salir es que el faraón le puso tanta esclavitud y tanta presión que por eso ¿entienden? como que le doy el capsejuta al pueblo judío lo jugo meritoriamente está bien no es que no quieren escuchar quieren escuchar pero están desesperados están pasando por un sufrimiento muy grande por eso dicen Moshe ¿qué nos hiciste? ¿entendieron? hay dos pesuquim uno que es lo que los capataces le dicen y otro lo que a Amisrael luego cuando dice no vivían todos juntos en Goyen ¿eso es bueno? ¿quién los puso a vivir en Goyen? Yosef Yosef ¿y se mantuvieron viviendo en Goyen por cientos de años? estuvieron 210 años muy bien esto lo vemos en las plagas de granizo y en las plagas de la oscuridad ¿por qué? porque ahí dice que el faraón fue a ver si lo que les estaba pasando a ellos que tenían granizo también les estaba pasando a los judíos y en la zona de los judíos no estaba pasando claro ellos estaban viviendo en otra zona ¿entienden? la oscuridad le agarra a los egipcios y a los judíos no les pasó o sea que los judíos siguen viviendo también no digo no digo que también no vivan egipcios también por la zona porque vas a ver después que dice que cada uno le pidió al vecino o sea que tengo que decir que también habían entre judíos pero me parece que los judíos tenían como su barrio ¿entendieron? viven en una zona específica bueno Goyen a lo mejor se espantieron un poco más pero se mantienen unidos pero eso es por el impuesto que tenían que hacer los mandaban como esclavos y iban a trabajar pero cada uno tenían su ciudad sigo el pueblo es activo ¿dónde lo vemos? cuando comienza a actuar de acuerdo a lo que Goyen les va indicando Goyen le dice hagan esto y lo hacen hagan esto y lo hacen piden a esos egipcios todo tipo de utensilios ¿qué le dice Goyen antes de salir? cuando salgan le van a pedir a todos tipo de utensilios de oro de plata esto en sí mismo fue toda una revolución que un esclavo le pida a su patrón no le plata no es normal ¿no? el esclavo le pide al patrón y el patrón le da y le da es rarísimo pero que si esto es cuando es al final de las 10 plagas cuando ya Egipto recibió golpe, 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 golpe golpe y ahí dice bueno denlos y le dan pero es revolucionario un pueblo esclavo que tenga una mentalidad de pedirle a su patrón y que le dé muy bien hay un cambio este cambio drástico se acentúa más cuando van a hacer el sacrificio de Pesaj ah donde tenían durante varios días el cordero y cuando los egipcios preguntaban ¿qué es lo que iban a hacer con el cordero? una de las deidades egipcias ellos le contestaban que lo iban a sacrificar imagínense él te dice ¿qué vas a hacer con mi Dios? asado no nos vamos a comer tenés que tener mucho valor ¿no? mucho valor para decir eso y se lo dijeron y miren ¿saben cuántos días lo tuvieron el corderito afuera de la casa? dice que lo tenían que agarrar en el día 10 en el día 10 y en el día 14 tenían que sacrificarlo o sea que lo tuvieron cuatro días afuera o sea que los egipcios lo miraban no que lo teníamos escondido y los judíos le contestaban hay que tener mucha fuerza que lo iban a sacrificar aún más comérselo asadito como bien dijiste esto demuestra mucha valentía y renuncia a la idolatría pasan a ser activos y luchan contra la idolatría había que comerlo asado ¿cuál es la diferencia de horneado o asado? asado es más rico y se siente el olorcito cuando hay asadito afuera de la casa uy hay asado que río o sea que los egipcios pasaban por la casa de los judíos y sentían el olor asadito entonces ¿para qué? no hay ninguna a sus dioses los vamos a comer todos no adoraban a las vacas a los corderos no sé si a otros animales a las aves también debe ser como que la vaca era todo un dios egipcio que representaba fecundidad tú y yo tonterías pero es lo que representaban que le daba la leche le daba la manutención hay toda una filosofía de cómo ellos traducían en el concepto de las vacas como sagradas hasta hoy en día el budismo hasta hoy en día en el budismo me dijo un amigo un amigo que fue a la India que iban andando en auto y de repente hay una caravana gigantesca y de repente no entendía por qué había tanto una caravana y después vio que había una vaca que estaba cruzando la vaca cruza y todos se paran es el dios vaca tonteras pero en la actualidad Egipto no, en Egipto no adoran a las vacas hoy en día pero hoy en día Egipto no es lo que era Egipto antes es todo un recuntado de gente no vienen del famoso pueblo egipcio hoy en día en India sí en India adoran a la vaca ¿no sabían? sí, adoran a las vacas no puede ser o sea que si ven como uno es como un dios como un dios o un diosa te le dije todo sagrado hasta la materia fecal de él y está loco es una tontería la idolatría todavía existe lamentablemente la idolatría si uno piensa que sí, la vaca es una deidad ¿no sabías? sí, podés mentir después es una deidad ¿aún? aún hoy en día cientos de millones de personas setecientos millones no sé mil millones de hindúes no sé como qué dicen o qué dicen tienen todas sus teorías bueno sigo entonces nosotros los judíos no solamente que dejamos la idolatría sino que pasamos a ser activos y luchar luchar contra la idolatría ¿no? una cosa es al principio no la querían abandonar después la abandonaron después la abandonaron y luchás contra ella eso es Teshuvá el pueblo se somete a Moshe aceptan a Moshe como profeta y obedece al profeta esto es una amizmá muy importante ¿saben que hay una amizmá de obedecer al profeta? si el profeta habla en nombre de Dios ¿a quién estoy obedeciendo en cierta manera? a Dios él me habla en nombre de Dios y lo obedece muy bien con la caboz los egipcios del faraón miren se enteran que el pueblo se fugó recién a los tres días esto es la cuarta vamos a ver el faraón se entera que el pueblo se fugó ¿cómo se enteran que se fugó? si no fuimos ¿cómo se enteran que se fugó? ¿qué pensaron? que nos íbamos por una semana y volvíamos pensaban eso pero miren esto nos demuestra que en el pueblo no había delatores todos sabían que nos íbamos y no volvíamos más ¿cómo puede ser que ningún egipcio se enteró? rarísimo no rarísimo digo mirá cómo Israel guarda un secreto ningún egipcio se enteró y que guardaron el secreto vemos también que no tenían grandes para si vos tenés amigos egipcios a lo mejor le decís mira la verdad que nos vamos no le digas a nadie ¿no? si tenés un amigo pero no veo que no se lo dijeron a nadie veo que los judíos son amigos entre ellos no están con los egipcios ya que estos no se enteraron ni siquiera que se fueron ¿entendieron? interesante ¿no? el pasú que ese que los egipcios se enteraron después de tres días o sea pensaron que pensaron que nosotros que inocentes vamos a volver a Egipto a ser esclavos de nuevo yo me escapo de ahí ¿qué me dirás si voy a ser esclavo? es como que me fui de la cárcel y espero que vuelva a la cárcel yo no vuelvo a la ¿qué querés ir a volver a la cárcel? ¿está claro? que no salimos con vergüenza pero eso no significa que nos vamos para siempre sino que nos vamos bien con orgullo el tema de los tres días ¿es de nuevo los tres días que fueron a hacer el corban de pesa son estos mismos tres días? no del 10 al 14 guardaron el animalito el 14 hicieron el sacrificio el 15 a la noche o 15 de día salimos de Egipto ¿entendiste? y en ese el 15 y el 18 los egipcios se dieron cuenta que nos fugábamos te dice la fecha pero Moshe había dicho a Paró nos vamos tres días ah bueno está bien bueno nos vamos tres días entonces ellos pensaron nos vamos tres días y volvemos no una semana ¿cuándo lo dijo? dijo una semana se lo dijo todo el tiempo Moshe dijo todo el tiempo le dijo que nos vamos tres días a Paró le dijimos que nos íbamos tres días a servir a Dios en el monte Sinai en el monte porque lo estaba llamando todo el pueblo ¿eh? la única pregunta sería esta pregunta nos quedaría esta pregunta pero nunca decíle la verdad ¿para qué le mentís? pero Solana no le mintió no le mintió este no te deja salir no te deja salir si vos no le decís tres días no te deja salir nunca es más Dios le dijo a Moshe que le diga así entonces la pregunta sería ¿pero por qué Dios le dice así? ¿entiendes la pregunta? pero eso otro día lo vemos ¿eh? ¿para qué? no le mintió porque Solana le dijo tres días no dijo que iba a regresar tampoco ¿es verdad? eso no es no dije toda la verdad no dije toda la verdad no dije toda la verdad porque me voy es verdad no mentí no 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 es prohibido mentir no se miente nunca hay casos especiales que podés no decir toda la verdad como cosas por Shalom Bay por armonía en la casa pero no se puede no es necesario que la otra por ejemplo hay una situación no fuimos de tema me llegaron a la J si hay una situación cualquiera no sé me quiero ir a un lado y voy a hacer tal y tal cosa si la otra persona no es obligatorio que yo le diga todo pero si él me pregunta la respuesta tendría que ser sincera a lo que él me quiere preguntar no es cavar no dije todo pero que me quiso pero que le hice entender esto y él quiere tengo que ser sincero ¿entendés? a veces no digo todo pero porque estoy haciendo dije ¿en qué caso se podría? no dije hay casos especiales por Shalom Bay por armonía en el hogar ¿está claro? pero no dije mentir dije no decir todo no mentir ¿está bien atacada? bueno sigo eh recuerdan recuerdan el juramento de Yosef que les pidió que lleven sus huesos con ellos ¿se acuerdan? ¿quién se encargó de los huesos de Yosef? el mismísimo Moshe Moshe se encarga de llevar los huesos de Yosef pero sabía pero tenían esa tradición Yosef dijo antes de morir a todas las tribus cuando salgan de acá yo vuelvo a Israel me llevan mis huesos hay un Midrash que dice que también llevaron los huesos de toda de todos los hermanos de Yosef también porque también llevaron los de Yosef y lo de Levi y lo de Biniamí y lo de Zebulú también pero es un Midrash no está escrito literalmente pero hay quien dice que también históricamente siempre está enterrado Yosef Yosef sabemos en Shem donde está enterrado en donde hoy en día sería Shem más o menos Shem porque Dios le dio esa parte a Yosef Dios le dijo antes de morir a Yosef que hay una parte de Israel que te va a corresponder a ti en esa parte ¿en cuál parte? eso se lo dijo Dios eso se lo dijo Jacob a Yosef Yosef se lo pasó a los hermanos y Yosef le dijo que cuando me vaya lleven mis huesos y me entierren ahí y lo enterraron donde se dijo ¿y es nuestra parte ahora? sí eso ahora ahí está esa autoridad palestina ¿segúnen los humanos dicen que ahí está enterrado a uno de sus líderes religios? no sé dicen que también así no sé pero lo único lo primero que hicieron cuando lo primero que le hicieron cuando quisimos hacer las paces es incendiar el Keber y Yosef miren que degenerados que son nosotros saltamos bien sus lugares santos ellos incendian los nuestros bárbaros ¿está bien? está bien pero hoy en día está reconstruido está ahí está el Keber y Yosef ahí está bien ¿pero aún sigue diciendo de ellos? está bajo autoridad palestina está al lado en el límite a veces se abre para el ejército puede llegar puede llegar al ejército y a veces hay gente que va está justo justo en la ruta pero entrando más en zona de ellos como Geberón ¿entiendes? ¿puedo seguir? lo último final a una orilla del Mar Rojo no pierden su fe en Dios ¿se acuerdan que en la orilla del Mar Rojo se abren y dicen ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ya que se dirigen a él dice que le piden a Dios muy bien ¿no? y le ruegan aunque se rebelan contra Moshe dice pero Moshe ¿para qué nos sacaste? le piden a Dios y le dicen Moshe ¿para qué nos sacaste de Egipto? se quejan con Moshe pero le piden a Dios pero debemos tomar en consideración la presión a la que estaban sometidos y al pánico reinante además ellos podían pensar que si bien Dios envió a Moshe eso no quiere decir que todo lo que Moshe hace es por boca a Dios ¿ves? ¿qué podían haber pensado? ¿por qué se quejaron a Moshe? uh a lo mejor acá Moshe se confundió ¿para qué nos trajo por este lado? ahora tenemos el mar no podemos cruzar saben que Moshe normalmente dirige y va a todo en nombre de Dios pero podrían decir a lo mejor no todo ¿entienden? en verdad no pero pero por eso se quejaron a Moshe el pueblo llega a un punto más alto cuando entonan la shirah esto lo vamos a estudiar el cántico cuando cruzamos el mar rojo el cántico del mar y dicen que son temerosos de Dios todas las cosas que dice la shirah en el cántico no solo los hombres la dijeron sino también las mujeres y cantó Miriam con todas las mujeres y las panderetas esto nos demuestra la muná y a Karatatom fe y agradecimiento en resumen uno resumo todos los puntos de Amisrael ¿conservaron la tradición? sí ¿se prostenan ante Dios? sí ¿están dispuestos a servir a Dios? sí voy tres ¿luchan en contra de la idolatría? sí se comen a la idolatría de Egipto ¿es un pueblo pacífico? sí ¿conservan su emuná y recuerdan a Abraham y a Jacob a sus patriarcas? sí ¿escuchan al profeta que habla en nombre de Dios? sí ¿son temerosos de Dios? sí lo dice varias veces ¿están dispuestos a seguir a Moshe en el desierto? sí todo esto nos demuestra qué clase de pueblo son los hijos de Israel y cuál fue su mérito para ser liberados y convertirse en el pueblo de Dios ¿está bien hasta acá? o sea que vimos esto sería un resumen de para allá Shemot Bayerá y Bo que es la salida de los judíos de Egipto ¿está bien hasta acá? hay un tema muy interesante que nos quedó estudiar que es el tema del Brit Milá un episodio extraño que hay al final de la peraya hay que ver igual lo voy a enseñar después les mando el link ¿está bien? hasta aquí hoy un placer esto es es el principio de otra clase está bien está bien pero lo pueden hasta ahí muy bien el horario de las clases les digo pero rápidamente domingo estoy contestando a alguien que me preguntó domingo estamos a las 4 los lunes a las 4 dice Israel los lunes a las 9 menos cuarto hasta las 11 los martes estamos después los lunes también tengo de 4 a 8 los martes de 10 a 12 miércoles a las a la noche 8 y media jueves como hoy a las 9 de 9 a 11 a 10 y media después Mahomeir también de 12 y cuarto a 1 después de 12 y cuarto a 3 y después a la noche a las 7 a veces 7 y media hasta aquí bueno saludos sí